¿Qué es una legislatura? Las legislaturas son los periodos de trabajo legislativo. Pueden ser ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias tienen una duración de 150 días cada una. La primera legislatura ordinaria comienza el 27 de febrero y la segunda el 16 de agosto. La segunda legislatura ordinaria comienza el 27 de febrero y la segunda el 16 de agosto.